La gama Aorus de Gigabyte es, digamos, la gama gaming, ¿no?, para car bases. Y como procesador tiene un i9 9900K, 32 GB de RAM y tarjeta gráfica RTX 3060. Hola, otra vez, por aquí estoy con Giner Net, que ya habéis visto alguno de los vídeos suyos, incluso algún directo con el ordenador ya montado, del todo que el otro día hemos enseñado algunos vídeos desmontados. Estoy con José Manuel de Giner Net. Y nada, queríamos en este vídeo ya, con el ordenador funcionando, volver a explicar qué lleva eso y alguna cosa que queremos comentar de cómo hemos llegado aquí, cómo ha llegado él a patrocinarnos un ordenador, si es que él ha salido del cielo o algo, o ha aparecido de repente, o qué. Entonces, ¿qué lleva el ordenador y todo eso? Para que la gente lo sepa, ¿qué nos has montado ahí? Pues, a ver, tenemos una placa base, Aorus Gigabyte. La gama Aorus de Gigabyte es, digamos, la gama gaming, ¿no?, para placas bases. Y como procesador tiene un i9 9900K, 32 GB de RAM y tarjeta gráfica RTX 3060. Luego, la caja y la refrigeración líquida son de la marca NZXT y, en concreto, esta líquida es de 280 milímetros, es decir, dos ventiladores de 140 que, pues, meten aire frío desde el exterior. Y dos ventiladores de 120 que sacan el aire caliente al exterior. Por ahí está el maravilloso ordenador, con sus luces LED y todo, que nos gusta a nosotros, ¿eh? Pantalla. Ah, sí. Pantalla Dell. Y la pantalla, también. Dell, de 27 pulgadas, a 144 Hz, y con tecnología NVIDIA G-Sync, de forma nativa. Para que nos vaya a ciento... Para que nos vaya a ciento... Espera. Para que nos vaya a 144 y poderlo verlo casi entre... Menciones, ¿no? Madre mía. Madre mía. Bueno, otro día hicimos un directo y, mientras lo montábamos, ya habían ahí unas preguntas de la gente, ¿no? Que a él quería contestar algunas de ellas. La verdad es que, cuando haces una cosa de estas, que alguien viene a cederte un ordenador para el canal, que al final es una herramienta para que yo pueda jugar mejor y que... O bueno, jugar no soy un buen jugador, pero para que lo podamos ver mejor, todos los directos que yo hago, así como para... pues yo me dedico a editar vídeos, pues con esto lo podré editar mucho más rápido y mejor que lo he estado haciendo hasta ahora. Bueno, entonces cuando pasa alguna cosa de estas, uno siempre tiene el miedo de que venga gente que no entiende nada a decir... Yo también quiero uno o... ¡Ay! Tú no te lo mereces o algo así, no te mereces que venga alguien a ofrecerte algo de esto, ¿no? Me acuerdo yo hace 10 años que una vez, mira si llevo años haciendo vídeos, una vez pues hacía colaboración con la discoteca Fabric, ¿no? De Madrid, con Raúl Ortiz, el niño que conozco yo, y la gente en aquel entonces pues no entendía muy bien que se pudieran hacer colaboraciones. En aquel entonces simplemente, como era tan pequeño y todo el canal, pues lo que me ofrecían era entradas, el disco que da ahí de Fabric me daba unas entradas para la discoteca, que es una de las más importantes de España, el Fabric, me daba entradas y botellas de champán y yo pues le hice un pequeño vídeo con lo poco que tenía, que era una cámara de 3 euros y con un ordenador que no sé ni cómo se lo hice. Pero bueno, de buena fe y haciendo vídeos toda la vida, yo a veces me he dedicado, pues no sé, hasta hace unos años no me he podido dedicar plenamente a ello y he estado trabajando aquí en Alemania haciendo otras cosas de camarero y cuando he salido del curro, pues en vez de irme por ahí a tomarme algo, a casa a hacer vídeos sin recibir ningún duro ni nada. Antes ni siquiera se podían monetizar las cosas. Y con el paso del tiempo, después de siglos, pues hemos llegado a tener una comunidad agradable aquí en los directos, aquí en YouTube, en Twitch, en Facebook y todo esto y permite que la cantidad de personas que somos ya, permite que se pueda acercar a alguna empresa como Ginernet y vea oportuno, que ya somos un volumen de personas interesante, vea oportuno el poder poner su marca ahí. Es decir, esto no me levanté yo ayer de la cama, abrí el ordenador y dije voy a hacer vídeos y vino alguien y me dio uno. Esto es un trabajo de siglos, de siglos haciendo vídeos. Tengo dos mil en YouTube, yo qué sé. Han pasado cada 15 años desde que llevo en Internet hasta que ha venido uno con un ordenador. O sea que, a mí lo que me llamó la atención de la mayoría de las personas es que todos se alegran. Sí, la verdad, a mí también me... Se alegran de la comunidad, se alegra que venga alguien a dar y eso es fruto de que ven de un tío que pues ahí ha estado, ha estado y haciendo vídeos, hay vídeos y nunca se ha... no ha podido ganarse la vida de ello, pero ahí ha estado haciendo vídeos y haciendo y haciendo y haciendo reír y yo veo que la gente se siente parte de ello y que se alegra. Cuando pasa algo que le da una mejora al canal, se alegran. Que hay alguno que a lo mejor ha entrado al chat de repente y no sabe dónde está ni qué hace aquí, a lo mejor piensa que ha caído del cielo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viste? Yo estuve leyendo los comentarios al finalizar el montaje de ayer y la verdad es que me sorprendió para muy bien lo fieles que son tus seguidores, lo amables que son, siempre con la broma, ¿no? Las bromas que tú gastas, cómo siguen el rollo y tal. Y pues bueno, muy pocos haters, con lo cual es una comunidad que es muy acogedora, por así decirlo. Sana y acogedora. Y lo bueno de esto es caerle bien a la gente, no tener problemas con la gente. Le caemos bien, le caigo bien a un Rubén Gisberg o a otro lo que sea de otro partido. Bueno, no sé, he puesto de buen ejemplo a Rubén Gisberg que le gané al ajedrez. Pero bueno, Valentín San Juan, al Xoca, le caemos bien. Y ser amable con todos hace que... Pues bueno, sí que es verdad que se dice que divide y vencerás, ¿no? Es mejor tener haters porque así tienes mejor, más... Para compensar lo bueno, que se vea mejor lo bueno. Quiero decir que si tuviera... Si me posicionara y fuera radical en algún tema en específico, el tener haters también te da más visitas y te ayuda. Normalmente el que triunfa en la vida es porque divide y vencerás y tienes un montón de haters y un montón de... No se puede hacer solo el bien, sino que tienes que hacer también el mal para ser rico y millonario, como dice por ahí, ¿no? Divide y vencerás. Pero en nuestro caso no. En nuestro caso es un canal de un payaso, disyokey también, que intenta, pues eso, para hacer el bien. Y eso por poco a poco, dando sus frutos durante siglos. Así que tú viste bien la... Pero viste alguien que... Había algún comentario que... Los mínimos, ya digo, no... Son despreciables, pero sí que diría... Bueno, hubo un par de comentarios en relación como... Porque hubo ahí un momento en el que la líquida no conseguíamos hacerla funcionar porque, bueno, el conector estaba mal puesto. Había que simplemente darle la vuelta. Uno se pregunta que por qué el fabricante, el conector, no lo bloquea para que solamente se pueda entrar en una posición, sino que entran de forma natural las dos posiciones y una es la incorrecta. Entonces, como entró, pues pensábamos que así estaba bien metido y no lo estaba. Simplemente había que darle la vuelta y se puso a funcionar. Eso ya lo hice cuando tú ya te fuiste, después de cenar. Yo seguí peleando a ver qué podía hacer porque no entendía que un componente nuevo, recién comprado, estuviese fallando de esta manera. Y, bueno, al final, con un poquito de perseverancia, lo pusimos en marcha. Eso lo pueden ver en el vídeo que tenéis en el vídeo en el canal que hicimos un vídeo en directo montando el ordenador para el que no lo sepa lo que habla. Y había un momento que, bueno, no funcionaba. No funcionaba, estaba todo montado y no funcionaba. Pero eso es un cable que, bueno, yo estudié electromecánica y he trabajado cinco años en ello, vendiendo material eléctrico y ahí, pues, cuando falla algo, esto es prueba-error y ir descartando. A ver, ¿hay luz en casa? ¿No hay luz? ¿Hay fusibles? ¿No hay fusibles? ¿Se ha ido el cable? ¿El cable está roto? Y ir repasando todo hasta que lo tienes. Y cuando llevas normalmente, como yo, hace tres horas montando el ordenador, pues ni él ni yo veíamos nada, como es completamente normal. Y además que él no se dedica a montar ordenadores. Sí, eso fue uno de los comentarios de que es, bueno, algo leí como que, bueno, ese tío no ha montado en su vida, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo la verdad es que no me dedico a montar ordenadores como tal. Sí que he montado unos cuantos en esta vida. No podría decir cuánto porque son bastantes. Pero, bueno, sí que es cierto que no me dedico a esto y cuando me llega un componente que es nuevo, pues, tiene esos cables que encima son propietarios, pues, bueno, cuesta un poquito más adaptarse. Pero, bueno, la perseverancia que creo que es lo que hay que hacer destacar, incluso en tu forma de trabajarnos, la perseverancia de hacer vídeos y vídeos y vídeos, pues, al final es lo que te hace salir para adelante. Y lo he dicho ayer por la noche, pues, después de cenar, la rabia que me estaba dando, me estaba comiendo por dentro porque no estaba funcionando. Y al final, pues, con perseverancia las cosas se sacan. Encontró la falla. Perseverancia, eso es. E ir haciendo tus cosas, ¿no? Como yo digo, y creo que este canal tiene que servir de eso. Porque tu inspiración, ¿no? De inspiración y también una vez un... Estará por aquí viéndome ahora. Hace poco, a ver, me dijo que... Aunque, claro, hay gente que me ha conocido en el momento de... Bueno, yo me fui a Alemania, vivo aquí porque tuve problemas en mi trabajo que no me pagaban, como disjockey o en la radio. Yo tenía otro tipo de trabajo. Y me vine aquí para empezar de cero, que lo sabe mucha gente, ¿no? Y, bueno, pues, me fui a la mierda y vivía en la mierda. Pero mucha gente también te ha conocido en tu peor momento de mierda, ¿no? Y hay gente que, pues, se siente bien viéndote en la mierda. Porque como ellos tienen una vida de mierda, pues, se sienten bien viéndote en la mierda y no quieren tampoco que tú avances, que salgas de la mierda, porque ellos se sienten mal, ¿no? Y eso es equivoco. Ellos tienen que aprender que, para salir de la mierda, tú puedes tener un trabajo que no te gusta. A lo mejor uno de vosotros tenéis un trabajo que no os gusta. Pues, bueno, cuando termináis vuestro trabajo, en vez de iros al bar o con las mil dos o algo, pues, vais a casa, ponéis el ordenador y estudiáis japonés. O algo así, lo que os guste. Así, poco a poco, intentarás de que tu afición sea tu trabajo principal. A veces te costará una década, como me ha costado a mí. Yo ya me he dedicado a estas cosas antes. Luego he pasado prácticamente una década, que no me he podido dedicar 100% a ello. Y, bueno, hemos podido ir quitando el trabajo del camarero poco a poco y hasta que me dedico a esto otra vez. Que luego se irá otra vez a la mierda. Por lo mejor luego ya necesito otra década para recuperarme, pero ya tendré 100 años y estaré jubilado. Pero eso es lo que hay que saber de este canal. Que las cosas no caen del cielo, nunca han caído del cielo. Cada suscriptor que tenemos aquí, nos lo hemos ganado sin ir a hacerle la pelota a nadie. Sin que, no sé, sin meternos con nadie. Y haciendo las cosas para que la gente se entretenga. Y con la perseverancia que dice él, pues se consigue reparar un ordenador o llegar a este punto en el cual tenemos una ayuda para el canal. Y que eso le dará un... Para todos nos vendrá bien. No es que me haya regalado un Ferrari para que vaya a dar yo vueltas por ahí, sino que es una herramienta de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, en relación con eso, pues bueno, el otro, digamos, la otra comentario negativo que se vio un poquito fue el hecho de que tanto la CPU como la placa base, como la RAM, CPU, bueno, placa, CPU y RAM son de segunda mano, porque era de mi antiguo ordenador. Entonces alguien hubo ahí diciendo que qué cutre, quedándote algo de segunda mano, ¿no? Bueno, el origen de poder quedarte este ordenador fue porque, como tú hiciste el vídeo, ¿no? Pidiendo un ordenador a Nate y tal, y como no te contestaba... Ah, no te gentile, lo digo yo. Y como no te contestaba, pues yo estaba en un directo tuyo y dije, oye, pues mira, Miquel, yo tengo un ordenador que no estoy usando porque me lo he cambiado, entonces tengo uno que tiene tres años con unos componentes, si quieres te los doy, no tengo ningún problema. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya fue cuando el resto de componentes que faltaban, la caja, la gráfica, el monitor también, que era antiguo amigo. La refrigeración, en fin, todo lo que hemos comprado para terminar este montaje y dejarlo 100% listo, sí que son nuevos. Pero bueno, al final esto es un negocio y yo intento sacar la publicidad como de esto y si vemos que en el futuro, dentro de 12 meses, hemos conseguido clientes que nos compensen esta inversión, pues independientemente de si hayan sido 1.000 o 1.500 o los que hayan sido. Si vemos que hay cooperación por parte de tus usuarios que están interesados en nuestro servicio y nos compensan esta inversión, pues encantadísimos de montarte un ordenador mucho más potente o lo que haga falta. Y otro para sortear, dos. Uno, yo que he trabajado en la radio también y en revistas haciendo, después de lo de electromecánica, haciendo campañas de publicidad y publicidad y anuncios en la radio y todo eso, uno tiene que saber algo que sea justo, ¿no? Algo que sea justo. Yo entiendo que aquí no puede, en este canal, no puede venir Nate Gentile y darnos un ordenador de 30.000 euros porque no es justo, ¿no? No es una cosa por la otra justa. Entonces uno tiene que saber en qué parámetros se mueve, ¿no? Cuando yo trabajaba en la radio, pues tienes que saber que no puedes ir a un cliente y decirle un anuncio mío vale 100.000 euros, ¿no? Vale, creo que vale tanto, ¿no? Pero yo creo que lo va a ver tanta gente y vas a estar por aquí y por allá. Y yo creo que el cálculo que hemos hecho más o menos del ordenador, pues el que esté un año apareciendo, un año entero abajo en mis vídeos y detrás ponemos una pancartita con su logo y todo eso, pues creo que es algo... A los dos nos cuadra, ¿no? Que cuadra y que es justo, ¿no? Es un equilibrio justo. Otra cosa es ponme el ordenador este y a lo mejor te doy el ordenador y me pones una history en TikTok. Pues eso sería algo descompensado, que no sería. Sería estar estafándole, pegándole el palo directamente, ¿no? Entonces la publicidad, como yo digo también, la publicidad a veces, pues tienes que saber ponerla en muchos sitios, tienes que estar en muchos sitios a la vez e ir dosificándola también. También es complicado, es verdad, luego el medir exactamente cuántas personas, gracias a que aparece su logotipo aquí en mi empresa, gracias a eso, le han comprado un hosting, ¿no? Le han comprado un producto de él. Eso también es complicado, porque como yo le he puesto antes el ejemplo en publicidad, ¿tú por qué compras Coca-Cola? Pues no lo sabes. ¿Dónde has visto el anuncio? Pues no se sabe. Está ahí, está en el aire y es lo que tiene que hacer una marca. Estar en varios sitios, un poco aquí, otro en otro canal, otro allí, otro allá, y cosas... Lo que vamos a hacer es poner el cupón de descuento, lo puedes editar al final de este vídeo y debajo ponemos el cupón de descuento Miquel Serrano, todo escrito en mayúsculas, el que compre un VPS, un hosting con este cupón de descuento, tendrá un 10% de descuento. Eso lo iremos poniendo en todos mis vídeos. Y así sabremos también quién viene referenciado por Miquel, con lo cual, si queréis ayudarla a conseguir un ordenador más potente, lo que podéis hacer es comprar servidores en general. Eso sí. Abajo pondremos el enlace y el enlace lo iréis viendo durante un año, ahí abajo, de todos los comentarios. Y eso es. ¿Alguna cosa más? Nada, decirle que muchas gracias por permitirme esta colaboración y lo dicho, encantadísimo con la comunidad porque mayormente, el 99% de los comentarios fueron de apoyo cuando estábamos teniendo el problema con el maldito cable, la gente colaborando diciendo prueba a hacer esto, prueba a hacer lo otro, así que un 10% por tu comunidad que es muy agradable, sí. La verdad que sí, es una comunidad muy agradable, pequeñita, son unos pequeñitos, pero gente de, tampoco somos niños, de 10 años o 12 años, tenemos cierta edad aquí ya y sí, son respetuosos y saben lo que hacen. Gracias a ti, esperemos, ¿ahora explotará el ordenador el primer día? No debería, no debería, porque estaba bien fresquito. Esperemos que me pasen muchos juegos ahí, el Outlast, sobre todo, el Outlast 2 y el Outlast Trial. Queríamos hacer esa conversación para, así un poco, que no fuera solo de ordenadores y de servidores, sino comentar un poco sobre la vida en general, ¿no? Tú has currado bastante en la vida también, ¿no? Bueno, sacar un negocio adelante no es tan fácil como la gente piensa. No, a despertarse a los 4 de la mañana cuando algún cliente le falla el hosting, ¿no? Puede caer un rayo en un momento y... El teléfono en cualquier momento puede sonar y suena a veces, lamentablemente a veces suena y cosas inesperadas que pasan o clientes que tocan donde no deben o... Ahí me pasaba una empresa de suministros eléctricos que, claro, ahí hay empresas de cerámica y cuando caía un rayo o algo, pues los variadores de frecuencia, los autómatas, los... Todo se iba a tomar por saco y fuera la hora que fuera, había que ir corriendo a darle variadores de frecuencia y autómatas y lo que fuera. Eso es. Pues muchas gracias a José Manuel. Un placer. Iremos haciendo más cosas porque aparte que vive aquí en Alemania, pues un día vendré, haremos una paella y haremos otro... Se va dependiendo de la paella. Exactamente. Iremos haciendo más cosillas. Ya veréis como sí. Así que ya lo sois. Acordaos de la marca Ginernet cuando necesitéis hosting y servidores y ya está. Aquí estaremos. Muchas gracias. Un placer. Gracias, hombre. Hasta la próxima. A sus ordenadores siempre. Madre mía.